Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como minimizar los anuncios de publicidad en Instagram ajustando tus configuraciones y utilizando algunas técnicas para mejorar tu experiencia en la aplicación Por eso sin más, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Instagram es una plataforma social ampliamente utilizada para compartir fotos, videos e interactuar con amigos y seguidores Sin embargo, muchos usuarios se encuentran frustrante la cantidad de anuncios publicitarios que aparecen en su feed o historias Interrumpiendo la experiencia de navegación Aunque no es posible eliminar por completo todos estos anuncios que salen en Instagram Hay varias estrategias que puedes seguir para reducir significativamente la cantidad de publicidad que ves en tu perfil Ahora te voy a mostrar como hacerlo de manera fácil y efectiva Muy bien, el proceso es bastante sencillo y simple Nos vamos a dirigir por ejemplo a nuestra aplicación de Instagram Y una vez que estemos allí en la aplicación Vamos a observar que aquí en la parte de abajo Si nos dirigimos y hacemos un scroll aquí por ejemplo Va a llegar el momento en donde nos van a salir anuncios publicitarios Por ejemplo puede ser este, este es un anuncio de publicidad Y como lo sabemos, bueno si tocamos aquí los tres punticos en la parte de arriba Miren que ahí nos dice por qué ves este anuncio Así es, pero ahora como nosotros podemos quitar estos anuncios como tal Bueno, aunque no lo podemos eliminar directamente Si podemos ocultarlo Como lo hacemos, le podemos dar allá donde dice por ejemplo ocultar anuncio Y nos muestra de que le demos las razones de por qué nosotros queremos ocultar este anuncio Tenemos las respuestas de no es relevante Veo anuncios similares con demasiada frecuencia Es inapropiado, ya compré un artículo de este anuncio Vi demasiados anuncios recientemente o algún otro problema Cuando en este caso voy a escoger por ejemplo este Y miren que ahí nos dice que no volveremos a ver ese anuncio como tal Y miren que se ha quitado de forma efectiva desde aquí Así es, y eso lo podemos hacer con todos los anuncios que nos aparezcan aquí en nuestro Instagram De esa manera vamos a ir reduciendo de forma efectiva todos los anuncios que la aplicación nos coloca aquí en nuestro feed Por ejemplo, ese ya si es una publicación o un anuncio también Observen ustedes, también podemos incluso reportarlo Si lo reportamos también tenemos que mostrarle las opciones de por qué queremos reportarlo y listo También se va a quitar de forma efectiva En resumen, aunque no es posible eliminar completamente los anuncios de publicidad en Instagram Puedes reducir significativamente la cantidad de anuncios que ves ajustando tus preferencias Ya sea utilizando algunos bloqueadores o incluso siendo consciente en las interacciones en la plataforma También puedes optar por ocultar los anuncios relacionados con los que te salen allí O simplemente reportarlos Haciendo lo que te mostré anteriormente podrás mejorar tu experiencia en Instagram Y minimizar la interrupción de anuncios no deseados No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!